hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos el unboxing y posterior review de un nuevo dispositivo en este caso se trata de un portátil en formato ultrabook muy ligero denominado jumper e z book 3 modelo que cuenta con el nuevo procesador apollo lake e intel y que ofrece unas prestaciones bastante interesantes con un tamaño de pantalla de 14 pulgadas vamos a ver qué incluye este modelo como se presenta y como decimos luego haremos una review en detalle como siempre comparándolo con los procesadores de última generación de este tipo de productos vamos a ver un poco la caja que tenemos bastante grande estamos hablando de un portátil de pantalla de 14 pulgadas o sea que es muy grande aquí vemos las especificaciones principales 14 pulgadas full hd ips apollo lake m3350 es un dual core que trabaja hasta 2,3 gigahercios y cuenta con una intel hd graphics 500 de generación 9 bastante decente para ofimática de juegos sencillos y ahora podemos ver el rendimiento que nos da 4 gigas de memoria ram ddr3 integradas 64 gigas de almacenamiento y un peso de 1,22 kilos muy muy ligero este modelo cuenta con wifi bgn y bluetooth 4.0 integrado una batería de 10.000 miliamperios una autonomía bastante grande podemos conseguir con ello vamos a ver un poco como es estamos abriendo como siempre descubrimos la sorpresa con vosotros un paquete viene perfectamente encajado ahí con unos corchos como podéis ver y aquí tenemos otro corcho para la parte superior e inferior aquí tenemos un manual de instrucciones viene en chino y en inglés bien explicado todo todas las conexiones principales y demás siempre es conveniente leérselo un poco porque podemos descubrir algunos datos que no contábamos vamos a apartar vamos a mirar un momento que hay en esta caja se entiende que aquí tiene que haber el adaptador de energía aquí está adaptador de energía clavija americana pero si lo pedimos la tienda para conexión europea nos enviarán un adaptador una conexión europea una conexión europea y miramos son 12 voltios y 2 amperios de sobra para este tipo de procesador una conexión redonda pequeña 3 milímetros y bueno ya veremos que rendimiento nos da vamos a ver el ultrabook aquí tenemos 1,2 kilos para este pedazo de tamaño de pantalla realmente bastante ligero un portátil convencional con este tamaño de pantalla pues se nos puede ir casi a 2 kilos así que esto realmente es un portátil lo otro es un... aquí lo traigo para aquí y lo traigo para allá bueno vamos a ver aquí vemos el grosor muy contenido aquí y si le quitamos el plástico a lo mejor aquí tenemos tiene una capa de protección por aquí arriba que lo podemos quitar combinación de aluminio y plástico aquí tenemos es completamente pasivo con Polo Lake no hay ningún problema aquí no tenemos ninguna renovación de ventilación totalmente pasivo silencioso 100% para trabajar en la tranquilidad aquí los... aquí los... las operaciones de los altavoces y vamos a ver los puertos un led de estado conector de energía USB 3.0 mini HDMI para salida de vídeo aquí tenemos aquí tenemos lector de tarjeta micro SD otro puerto USB 3.0 en este caso con la Polo Lake no tenemos ningún problema en los conectores no pasa no pasa lo mismo con los ATOM del año pasado que todo este tipo de productos habían con el XZ8300 y no está diseñado para este tipo de puertos con los... Celeron y los Pentium de... Apollo Lake no hay ningún problema en eso aquí tenemos otro jack de audio vamos a ver como es bueno aquí pueden ver el tamaño es muy grande es una pantalla muy grande el teclado un tacto bastante durito la verdad no tiene la sensación gomosa pero bueno es una calidad correcta ya lo ponemos más a prueba aunque claro no es una gama alta como es lógico eh distribución americana para ponerlo en español venden unas etiquetas de vinilo que las pones y cambia completamente simplemente se pone en español y la verdad que no se desengancha ni funciona muy muy bien yo tengo unas cuantas preparadas siempre para este tipo de productos las pones y te olvidas ni te acuerdas de que tienes las pegatinas puestas y valen muy muy poco bueno distribución convencional limitando al mac trackpad con dos botones tiene gestos también que ya veremos en la review y bueno como vemos un modelo bastante sencillo vamos a ver si tiene batería para encender aquí tiene una led de estado y se ha puesto en marcha y aquí tenemos un ángulo bastante bueno hasta aquí se ve bastante bien bueno no está mal para este tipo de pantalla supone que es ips pero bueno tenemos ángulos que no están mal pero podría ser mejor viene con windows 10 instalado de serie simplemente hay que cambiar el idioma a español si lo queremos cambiar tenemos un tutorial que lo podemos hacer super sencillo y super rápido en cuatro clics y bueno lo puedes ver con un tamaño tan tan reducido la retroiluminación es bastante justa es mejor tenerlo bien orientado frontalmente porque si no cambian mucho los colores ves aquí ya nos aprecia mucho pero si lo centramos más ya se ve toda la gama de color a ver tiene algún tipo de limitación siempre este tamaño este grosor tan 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 contenido y bueno que tenemos viene con algún software preinstalado como este por ejemplo de control de teclas pero bueno ya veremos que tal funciona 4 gigas de ram y un apollo lake siempre nos va a hacer que podamos trabajar tranquilamente con ofimática y navegar y usarlo sin problemas con un consumo hasta 6 vatios tpd muy buen contenido así que nos vemos en androidpc.es y comentamos en nuestra review todos los detalles de este nuevo ultrabock un saludo y nos vemos en androidpc.es con un saludo con un saludo con un saludo con un saludo con un saludo